Si de verdad el Partido Socialista y Compromís y Podemos son los adalides de la transparencia, no tienen nada que ocultar, no entendemos por qué no se ha puesto en marcha la Comisión Azud, más aún cuando todos los días estamos viendo en algunos medios de comunicación cómo la trama se incrementa e incluso les ha salpicado también la trama del Tito Berni. Por lo tanto, nosotros desde Vox, transparencia absoluta, la Comisión de Investigación de Azud ya se tendría que haber activado hace tiempo y queremos que la parte del Gobierno de Chimo Puig, que está presuntamente involucrada en toda esta cuestión, dé las explicaciones políticas que corresponden y donde corresponden, que es en estas Cortes y no por los medios de comunicación. Nosotros nos personamos en la causa Azud, igual que nos personamos en la causa Ultra, no por obtener un rédito político, sino simplemente por saber, por tener conocimiento de todo lo que se está llevando a cabo judicialmente y hacer de acusación popular, porque es evidente que aquí hay una intencionalidad por determinados partidos de ocultar todo lo que está sucediendo. Se habla mucho de la financiación ilegal y de la corrupción de la época de la etapa del Partido Popular, pero estamos viendo que no era solamente del Partido Popular, sino también, presuntamente, del Partido Socialista. Por lo tanto, como ya hemos dicho en muchas ocasiones y estamos hartos de repetirlo, es una vergüenza que se conozca la comunidad valenciana porque la corrupción sea endémica en nuestra comunidad y nosotros queremos saber qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo, qué se ha hecho con el dinero público, si ha habido corruptos y que lo señale la justicia. Y esa es la manera que tenemos nosotros de acceder a un sumario que, en parte, está todavía bajo secreto de sumario, parte se ha levantado, y de entrar en una causa para ejercer la acción judicial a la que nosotros también tenemos derecho a través de nuestra vicesecretaria jurídica. Gracias.